La mala 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 No le abro la puerta, lo tengo en la calle, pero en su maleta Le enseño el camino para que se vaya, acordando el mismo vino Mala, por eso eres mala, mala, por eso eres mala Mala, por eso eres mala, mala, por eso eres mala Mala, por eso soy mala, mala, por eso soy mala Mala, 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 pero no tan mala, soy tan mala